A seguir está mi ánimo, que así obedezco a mi padre en dos cosas que me dijo, reñir con buena ocasión y honrar a la mujer, pues miro que así honro a la mujer y con buena ocasión riño. Los males son infinitos y riñen todos por mí, pero la tierra que piso me ha faltado. Yo vengo cansado y esta pierna que el diablo me dio a menester descansado. ¿Quién os dice que no? Ahí me dio el diablo una cama y servía para vos. ¿Y dio la hecha el diablo? Sí. Pues a deshacerla voy, que estoy voto a Dios cansado. Pues descansad, voto a Dios. Testarudo es el villano. También jura, como yo. Caprichudo es el don Lope. No haremos miga los dos. Nunca amanezca a mis ojos la luz hermosa del día, porque su sombra no tenga vergüenza. Llora a mí misma. No te quente un mayor planeta más tiempo en la espuma fría del mar. Deja que una vez dilate la noche fría su trémulo imperio. Pues ¿quién te ha dicho, Inés, que no aborrezco la vida? ¡Diga a mi padre! ¡Ay, de mí! ¿No es esta Isabel? ¿Es Diana? ¿O es que espero? ¡Prio! Hermano, ¿qué intentas? Vengar así la ocasión en que hoy has puesto mi vida y mi honor. ¡Abirte! Si tú has de volver allá, ¿qué tengo que hacer? Pues no estoy segura yo si irá conmigo el que dio al barbero que coser. No sé qué he de hacer de ti. No tendrás ánimo, di, de acompañarme. ¿Qué no? Vestido no tengo yo. Ánimo y esfuerzo, sí. Vestido no faltará. Que hay otro de un pajestá que con la tropa se fue. Vestido no tengo yo. Vestido no tengo yo.